¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oh, cabrón, tu bistro! ¡Oh, cabrón, tu bistro! ¡Llaman los muchachos! ¡Nos están chingando! ¡Nos están chingando! ¡Nos voy a dar la muerte, hombre! ¡Túsa tu fecha cabeza! ¡La cabeza, animal! ¡Te lo mereces, cabrón! Un poco de pump-action, ¿fíxel? ¡Llaman los muchachos! ¡Ya no le queda mucho! ¡Acaben con ese culero! ¡Llaman los muchachos! ¡No me lo chingo! ¡Una baja! ¡Tenero! ¡No! 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 ¡No te vas a la chingada conmigo! ¡Recargan! ¡Listo para reventar cosas! ¡Listo para reventar!